Desde el pasado 31 de mayo, el ascensor del edificio que ocupa el Poder Judicial en el complejo Capañán se encuentra malogrado, motivo por el cual un grupo de trabajadores realizó un plantón en estas instalaciones, puesto que perjudica el normal desempeño laboral. Hubo un plantón de trabajadores del Poder Judicial en el cual han manifestado una protesta razonable, en el sentido de que no contamos con el único medio de traslado del primer nivel al noveno nivel. Es una preocupación insistente, ya le hemos hecho saber a las autoridades competentes, a nuestro gerente, a nuestro coordinador de logística. Y el día de ayer han tenido la deferencia de venir a atender el pedido del trabajador judicial, porque esto no solamente afecta al trabajador judicial, sino también afecta a los litigantes, afecta a las personas que tienen alguna discapacidad o de repente están en estado de embarazo o de repente por su estado de edad. El secretario del Sindicato del Poder Judicial, Gino Saldaña, indicó que en una semana como máximo se pondría operativo el ascensor, que también ha causado fastidio a los abogados, litigantes y ciudadanos que tienen juicios pendientes. Nos preocupa sobremanera, el día de ayer nos han dado una prórroga, nos han pedido una prórroga, han traído un especialista de la ciudad de Lima, como tú sabes en Cajamarca no hay especialistas para este tema, solamente creo que contamos con tres ascensores en centros comerciales y en esta institución. Entonces esperemos que en la brevedad, en el tiempo posible se pueda solucionar esto, porque como tú verás acá hay un tránsito insoportable, difícil de manejar y bueno, estamos a la esperanza de que se solucione pronto. Sostuvo que las labores en los diversos juzgados no han sido suspendidos. Jueces, secretarios y funcionarios administrativos vienen laborando en forma normal. No, definitivamente no se han paralizado las actividades jurisdiccionales, menos administrativas, todos nos seguimos trabajando, no queremos perjudicar a la ciudad de Cajamarca, a los litigantes, sin embargo le hacemos el llamado para que puedan entender esta situación y una vez también emplazar a nuestras autoridades efectos de que solucionen en la brevedad.